El corazón de mi ciudad se unía a aprender con el amor de mis maestros unidos por la educación ideales de justicia que impactan el valor unidos en la esperanza estamos cantando con amor Enrique solo es el artista real pianista de excepción a través de tus ejemplos entregados con amor Nuestros sueños se realizan recordando tu amor Nuestros sueños se realizan recordando tu amor Saludemos el futuro ordenamos la ilusión recibiendo aprendizajes por dientes de corazón Enrique solo es el artista real pianista de excepción A través de tus ejemplos entregados con amor Nuestros sueños se realizan recordando tu amor Nuestros sueños se realizan en tu lado con tu amor Nuestros sueños se realizan Nuestros sueños se realizan en tu lado 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 Gracias.